¿Qué tal? Vamos con las noticias que son como lavarse el pelo y echarse gomina después. Una pérdida de tiempo, amigos. Son las noticias imprescindibles. Empiezo muy arriba con una noticia de seguridad. Atención, requisan a un fan que quiso subir al avión un bate con espinas como el que usa Neganen de Walking Dead. Te lo podías haber olido, tigre, como cosa mía. Estamos todos subiendo el champú en bolsita de congelar, vas a subir tú con el bate de pincho. ¿Por qué? ¿Por qué? El hombre dijo, muy serio, dijo, no, yo lo llevo porque soy fan. Pues no vale. Imagínate que cunde el ejemplo. Disculpe, señor, en su maleta hay un AK-47 cargado. Perdónenme, pero es que soy muy fan de Rambo. Dice, bueno, en ese caso, entre con él y mátenos a todos. En fin, vamos con Onomástica. Ahora, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los bebés inscritos con nombres de personajes. Atención, porque en España hay 23 Daenerys, 269 Neos, que te quedas muerta, y 54 Phoebies, por ejemplo. Ahora vas a un parque de bolas y parece que estás viendo la Fox. Daenerys, tal, no sé, ¿qué es esto? De todas formas, con esto es fácil que tus personajes preferidos pierdan el glamour, porque acabas diciendo frases como, Daenerys, acávate la merienda. ¿Se ha vuelto a cagar a Meli? No, no, no. Le quitas el glamour. En fin, yo apoyo que la gente ponga nombres de lo que les da buenos ratos. De hecho, mi próximo hijo se va a llamar PlayStation 4. Está decidido. Bien, vamos con una noticia de religión. Pedro Almodóvar rechazó dirigir Sister Act. Me quedo muerto con esta noticia. Pedro no consideraba el proyecto interesante, porque él es así. ¿Cómo hubiese sido Sister Act con Almodóvar? Para empezar, la podía haber titulado Todo sobre mi madre superiora, a lo mejor, ¿verdad? O La piel, qué hábitos. ¡Ay, qué chiste más bueno! Bueno, una pena porque Almodóvar lo tenía chupado, ya hizo una peli de monjas, ¿os acordáis? Entre tinieblas, solo tenía que repetirla, eso sí, igual en Hollywood hubieran flipado un poquito con Sorrata Callejón o con Sor Estiércol Cocinando Ciega del SD. Igual allí no lo hubieran visto. Y en España ahora posiblemente tampoco. Pero bueno, a lo mejor Gooby Goldberg se lee el guión y se queda blanca. ¿Cómo te quedas? Pues qué normal la idea, Kike, yo habría ido a verla, ¿eh? Te digo. Claro que sí, yo tengo alma de guionista y cuerpo para el pecado, pero no hablemos de mí. Continuamos con una noticia de economía. Brad Pitt se gastó 30.000 eurazos en una noche de copas. No es que Brad Pitt se bebiese la rioja entera, que posiblemente también, es que para superar que a Angelina no le dejaba pasar acción de gracias con los chavales, ¿verdad? Pues se fue con unos amigos a un resort en el Caribe que cuesta 30.000 pavos la noche. Y yo me sentía culpable cuando me dejé 70 euros en el Black Friday, amigos, ¿eh? Ese es Brad. La conclusión que he sacado es que si algún día Brad Pitt recomienda a un buscador de hoteles, no le hagáis ni caso. Él busca unos que tienen unos precios que no vais a saber abarcar. Bien. Y acabamos con la noticia mierder de Juegos de Tronos. Hoy, de Juego de Tronos, perdón, hoy. El actor que interpreta a Hodor en Juego de Tronos pinchó en la fiesta tras los Critic Choice Awards. No tiene mucho sentido que en una fiesta pongan a Hodor de DJ, los suyos que sea portero, porque es el de aguanta el portón, no sé si acordáis. Bien. El caso es que Christian Nine, que así se llama este señor, además de actor, es DJ y productor de música disco. Es sorprendente. Siendo Juego de Tronos, imaginaba que su género de música sería Sansa. Bien. Hasta aquí las noticias imprescindibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!